ahora sí que es lo que el twitter cuenta persona y conecta la loca se dio la loca ya es una estrella viste lo que dije hey brothers vamos por parte vamos por parte vamos por parte primero saludar saludar a toda la gente que está aquí presente y darle las bendiciones del día además una oración rapidito temprano para toda la persona que está aquí en este momento yo bendigo y le paso todas mis vibras positivas señor amantísimo padres celestial se tú el que le dé la fuerza y el arranque está perdiendo para que su día de ahora en adelante sea en prosperidad y el cuerpo de cristo dice amén esa gente que está aquí el equipo y la mordida todos quedamos contentos con lo que pasó la gente le dio ran tan light más que a otros vídeos que teníamos la gente lo compartió que por la gente comentó lo subieron en casi todas las redes sociales que comparten la noticia del espectáculo que generalmente no nos suben no nos suben a la mordida ni bueno ni malo pero yo creo que es como la primera vez que con fuerza hacemos algo que sube en todos lados entonces obviamente estamos contentos con lo que pasó la parte es que yo no entiendo cómo si nosotros estamos contentos y si nosotros a nosotros no funcionó porque hay gente que está molestando porque hay gente que esto le causa atención en su vida que a mí hubo esto que yo no tengo un millón y a mí no me da el tiempo y las ganas para ver que tómalo como con afán uno se ríe y uno comenta y uno se divierte y uno la pasa crítico la nota pero a nivel de morirse brother no sé no sean tontos y el argumento ese el argumento ese de que no tienen recursos y recurren del titín el titín hizo un comentario tiene comentario por ahí como que como que estamos recurriendo a esto necesitamos de que esto esto es parte de esto es parte del show esta parte de la televisión y tú sabes que me causa como un poquitito de rabia no rabia no rabia que me causa un poco de incomodidad que yo soy el tipo de persona que me gusta que todo el mundo brille que todo el mundo esté bien que todo el mundo esté pretty si tú trabajas en el panamá américa en mi diario si tú tienes un programa de televisión que también habla de farándula y es suelta al wishy por ejemplo si suelta al wishy estuviera ahorita mismo y habla también de farándula como de la mordida aunque si de una manera u otra sean competencia yo no me puedo poner bravo por esa gente porque brilla a mí me gusta que si está yendo bien pretty porque estamos haciendo lo mismo en algún momento nos vamos a las manos y me gusta el contenido para yo hacer mi programa yo tengo que ver el contenido del día a día tengo que ver el contenido del shopping yo tengo que el contenido del cuara yo tengo que ver el contenido de cosas de pt y guay a lo que voy es que tenemos que tratar con un talento le cabreo cuando uno solo está bien todos necesitamos la farándula la gente le gusta y la gente se lo está disfrutando ahorita mismo que las redes sociales están apoderando casi casi que por encima los canales de televisión eso hay que aprovecharlo entonces es distinto hizo uno comentario que me hizo ruido voy a decir por qué porque yo desde que tengo 18 años las personas que me conocen un poquitito más cerca yo trabajo en el día a día desde que yo tengo 18 años el titín manda correos al día a día dando su opinión objetiva sobre el espectáculo nacional pretty pero de ese tiempo ahora él sigue haciendo exactamente lo mismo y para mí hubo esto que eso es un recurso obsoleto porque ya ni siquiera está en el periódico ahora obviamente por la renovación ha tenido que ir a las redes sociales y yo sería incapaz de hacer un comentario negativo en negativo de eso sabes y el distinto tan obsoleto como la cámara escondida entonces yo creo que es cuestión como de apoyarnos en vez de estar hablando tontería entonces la broma se cayó antes de tiempo por polo polo en el interior por pueblo pueblo porque abrió la boca entendible y voy a contarle un poquito porque entrando en contexto la idea era de que hacíamos la cámara indiscreta le decíamos que si era una cámara indiscreta y al final de la noche tiramos el vídeo para panamá qué pasó cuando se hizo la ebullición de esto que todo el mundo estaba hablando que salió el nombre por los pueblos que si estaba peleando un canal de televisión él en este momento está pasando por una situación legal que muchas las personas que siguen el medio lo saben específicamente con giovanni entonces cuando uno está en este ambiente en este escenario hay que ser muy delicado y cuidadoso con las cosas que uno hace o uno dice y sobre todo con el manejo que uno tiene cuando está en los medios entonces él si nos llamó a la producción y nos dijo que si tuvo que adelantar de que era una broma porque la gente le estaba comentando y el abogado le recomendó que dijera la verdad porque esto podría de repente empañarlo un poco el proceso que estaba teniendo parte de parte de esto es esto es parte del show y cool ya pasó la página ya eso fue ayer ya los números están al que le gustó le gustó ya que no le gustó no le gustó yo al final soy súper yo soy súper objetivo y entiendo de que esto no le gusta a todo el mundo la mordida tiene su plan la mordida tiene su público pero lo único que les pido de corazón es que si les sirve de algo es que si no le gusta un contenido de alguien borren eso borren eso y enfoque en toda su fuerza y su energía en lo que en verdad le gusta a ustedes sabes para que entonces ya hagamos una mejor armonía y un mejor y un mejor ambiente porque está por la vida así cambriado tirando hate odiando y diciendo eso 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 ya las que las cosas son tan peor la gasolina subiendo todos los viernes la gente que no tiene para la canasta básica la gente que no tiene para wifi y saliendo de su casa para ir para la parada de los buses para conectarse para que le llegue un poquitito de señal y esa señal la utiliza para comentar horrores no me jodan a mí voy a terminar el live voy a hacer una mención que es parte de este en vivo voy a hacer como si lo voy a felicitar voy a leer en vivo y después me voy a despedir una vez así que antes con ustedes me voy a despedir hola soy erika tu amiga de twitter en que te equivocaste ay erika mi amor un beso entonces me voy a despedir los quiero mucho gracias por estar a las personas que se están disfrutando la mordida de verdad gracias todo el contenido que yo hago yo lo hago para ustedes yo necesito que entiendan que esto yo no lo hago ni ni porque sí ni solamente por la plata yo hago la mordida porque me gusta porque desde hace poco tiempo me llama la atención mucho la farándula yo mi primer trabajo fue en el día a día haciendo farándula tuve la oportunidad de trabajar en su momento en su tal wishi que fue el mejor programa de farándula ahora se me ha abrido este espacio aquí para que yo pueda hablar de farándula y yo me lo estoy gozando brother así que alegrense por mí no sean no sean tan malas tan malas vibras entonces los amigos de cos están de aniversario y de parte de toda la familia de la mordida les mandamos un abrazo y que sigan cumpliendo mucho más que sigan siendo los números unos en deporte el único canal en panamá co celebra 23 años y es el único canal que transmite 24 horas de programación deportiva ligas de fútbol y contact fútbol intercolegial béisbol mayor baloncesto kickball skateboarding lo local está aquí en cost 23 años siendo fanáticos del deporte nacional entonces con esta mención me despido me despido me despido de nuevo que tengan un bonito día termine de pasar a bien mañana es viernes como hizo en la calle que la vaina tan fea desacaten se liberen las hormonas y las feromones y esas cosas pero no se pasen está bien entonces chao hay amor no hay no hay no hay no hay no hay no hay